J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Rojas, 2022 J de J de J J de J de J de B J de J de J de J de J de J D ¡Gracias! ¡Gracias! Daniel Rojas ¡Ven! 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 ¡Puétala! 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 ¡Aquí estamos acá, Daniel! ¡Ven! 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 ¡Encimera la balde! ¡Encimera la balde! ¡Ai, feee!